Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 6, sesión mañana de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos ha sido una brillante jornada matutina de Carlos Sainz y bueno, Sebastián Fetel de Ferrari se accidentó y bueno, como sabemos el piloto madrileño del equipo McLaren fue el más rápido de la sesión matinal del sexto día de estas pruebas invernales mientras que el mencionado alemán Sebastián Fetel tuvo un accidente y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados Bueno, el primer lugar fue para Carlos Sainz Jr. de McLaren, el segundo para Sebastián Fetel de Ferrari, el tercero para Max Verstappen de Red Bull Honda el cuarto para Valtteri Bottas de Mercedes, el quinto para Daniel Viad de Toro Rosso Honda, el sexto para Kimi Raikkonen de Alfa Romeo el sexto para Sergio Checo Pérez de Racing Point, el octavo para Robert Kubica de Williams, el sexto para Romain Grosjean de Haas y Daniel Richardo de Renault en el décimo lugar y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao